Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Fue absuelto del delito de delincuencia organizada. El juez ordenó su libertad, en lo que respecta a ese delito, pero el hijo del capo continúa preso, por el momento. El juez José Reynoso Castillo, del Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, ordenó la libertad del presunto narcotraficante, preso desde 2015 en un penal de Villa Comaltitlán, en el sureño estado de Chiapas. Sin embargo, El Menchito tiene abiertos otros procesos judiciales por delitos como cohecho, lavado de dinero y violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ha reportado la agencia de ElBlogDelNarco.com. Según el medio milenio, la decisión del juez puede ser apelada por la Fiscalía General de la República, FGR, dependencia que hasta el día de ayer no había sido notificada sobre la decisión. El presunto criminal fue detenido en julio del 2015 en el municipio de Zapopan, al ser presuntamente el operador financiero del cártel que lidera su padre. A finales de mayo de este año, a pesar de la sanción que impuso el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, a un juez de circuito por dictar fallos presuntamente coludido con el crimen organizado, tres magistrados de un tribunal colegiado en materia penal concedieron un amparo a Oseguera González. Finalmente, tras la decisión del juez desvelada este jueves, alcanza la libertad Oseguera González, que también es investigado en Estados Unidos. En 2015, la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, ordenó la aprehensión de El Menchito, acusándole de posesión y uso de armas de fuego, así como por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina. La justicia estadounidense le atribuye al Menchito dichos cargos porque se tienen indicios que desde el 2011 importa y distribuye drogas en el país. Menchito, de 29 años, es originario de San Francisco, Estados Unidos, y al igual que su padre, quien se encuentra prófugo, ha sido acusado de distintos delitos en su carrera criminal como dirigente del poderoso cartel. Desde 2018, el cartel de Jalisco Nueva Generación figura en la lista de organizaciones criminales transnacionales, específicamente dentro de las cinco prioridades del gobierno estadounidense. Otro exonerado. El juez también exoneró a Danny Quintero del delito de uso de documento falso. Quintero, supuestamente, era el líder del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Un reporte de Milenio indica que el hombre está señalado por participar en los homicidios de J. Jesús Gallegos, quien fuera secretario de Turismo en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. También se le vincula con el asesinato de su pareja, la modelo venezolana Daci Ferrer Arenas.